Compañeros, bueno, yo no sé si por lo largo de las sesiones y cantidad de comisiones ayer y hoy, o por mi propia incapacidad, al revés que los compañeros, me ha resultado muy complicado de seguir las explicaciones que ha dado el señor Durán. He tomado muchísimos apuntes, en casa las revisaré y supongo que seguiremos en contacto y que tendremos ocasión de hablar de todo ello porque me ha resultado muy confuso. Las cifras, la relación de Ilunio con 11, no lo acabo de entender muy bien. Hoy, de todas formas, al saber que iba a venir aquí, ha habido personas que nos han enviado preguntas concretas y esas son las que le voy a trasladar, que creo que es una de las funciones que tenemos los diputados, y hacer de enlace entre la ciudadanía y usted, en este caso, otros colectivos en otros. Las preguntas que me hicieron son las siguientes. El servicio de atención primaria a personas que o bien han perdido la visión o están perdiéndola, en qué condiciones se produce, es gratuito, es solo para afiliados, necesitan previamente el certificado de discapacidad, que es un trámite que lleva su tiempo. Esto es la primera pregunta que me hacen. Luego, la otra es si se puede consultar en algún portal de transparencia las subvenciones públicas que tienen. Una tercera, ¿qué régimen de la seguridad social tienen los vendedores de cupones? Si pagan seguridad social como un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, cómo funciona. Y si los trabajadores que lograron tener un puesto hace un año y medio, dos años, siguen trabajando en su conjunto, si hay cifras. Y si trabajan en qué proporción, en jornada parcial y en jornada completa. Estas son todas las preguntas que me han enviado. Gracias. Gracias.